Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel ¿Sí, cómo va? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien Parece una autobiografía, ¿no? Sí, parece una autobiografía muy original 70 años manteniendo las mismas costumbres Los mismos caprichos, las mismas ideas sobre el amor y el dinero El sexo, el arte, la creación en general, los grupos, la sociedad He construido un mundo maravilloso, pero no sirve para la vejez Vivir 30, 40 años más con la estructura actual de mi vida y mis relaciones es imposible Así que la primera frase que destaco es Cambio o muerte prematura Porque también habré de morir, pero después, dentro de algunas décadas Cambiaré todo, no solo mis maneras, pero comenzaré por lo más fácil en apariencia Comenzaré por intentar cambiar mi manera de ser, mis servidumbres diarias Como ejemplo, para quedarme a solas, tranquilo, sin sobresaltos Y escribir, tengo que hacerlo de noche Y eso para mí no es del todo bueno Así que tendré que tener una cierta valentía Para exigir mi tiempo de soledad, de escritura, durante las horas del día Y luego a la noche, dormir tranquilamente y soñar Después, claro está, tendré que ocultar lo que hago Y con quién, a todos los que me rodean Amigos, familiares, periodistas Esta vez, conocerán la obra una vez terminada Y esto me costará un gran esfuerzo Ya que es mi costumbre, desde hace más de 50 años Mostrar las páginas que voy escribiendo Casi día a día, a un montón de personas Además, cuando me quedo escribiendo de noche Todo el mundo sabe que estoy escribiendo En cambio, si escribo de día Mezclando la escritura con otros trabajos Nadie podría saber si estoy escribiendo Y mucho menos que estoy escribiendo Primero, trataré de recopilar los escritos De los cuadernos de los últimos 10 años Buscando esos escritos que ya hablaban De qué era necesario cambiar Para envejecer de manera agradable y productiva En cuanto a los cuadernos Me resisto a dejarme ayudar por otras personas Tengo como un miedo de haber escrito algo Que no deba ser leído Qué raro, ¿no? Además, estoy cometiendo un error Que no cometí nunca Quiero pensar esa tarea antes de realizarla Y claro está Mientras pienso y pienso No realizo la tarea Ni siquiera la puedo comenzar Así que mañana mismo manos a la obra Y en cuanto a los cambios de maneras Se irán produciendo a medida que progrese la tarea Porque no está la cuestión en ganar Todo el problema es gastar Sometido el músculo a un estímulo constante Termina por agotarse Y ya no responde No sé si este parecer se puede aplicar al hombre en general Decir, por ejemplo, que para que no se agote el amor de una mujer Hay que amarla Y de vez en cuando Dejar de amarla Claro está Que no es muy decente comparar un ser humano con un músculo En su manera de reaccionar Pero existen realidades que hablan de esa semejanza Trataré de darme a mí mismo Un ejemplo que sirva como fundamento de la semejanza O de la diferencia radical Y me acuerdo del libro de Armand Salacroix Una mujer libre Obra donde la mujer Absolutamente enamorada del hombre Todas las mañanas antes de irse a trabajar Hace una marca en la pared Contando los días que ha estado con el hombre Mostrando de esa manera Su temor a ser abandonada El hombre Al verla tan enamorada Le propone matrimonio Al otro día La mujer antes de irse a trabajar No hizo ninguna marca en la pared Y no volvió nunca más No sé si Armand Salacroix Dijo tantas cosas Pero yo entendí eso Recuerdo de este libro Que leí a los 20 años Una frase de uno de los personajes Caro amigo Al contradecirse en su decir Cuando uno de los interlocutores Le señaló la contradicción Él contestó Y esta es la frase que recuerdo Bueno, no soy un monumento público Ahora son las 6 Son las 7 de la mañana Y me la pasé muy, muy bien Pero ahora siento que tengo que rendir cuentas Por haber estado solo Sentado en una silla Escribiendo Qué barbaridad Un diálogo con el protagonista Ah, porque habíamos llegado Ah, sí, la autobiografía Como esa Está apuntada ahí Está hasta el 52 Sí Y ahora hay que seguir en él Las 73 tenemos Pero ahí 73 tenemos que ir Qué bien, ¿no? Lo has leído todo Es esta, ¿tú crees? Sí, sí Ah, mira Qué bueno Sí, es esta Es un pequeño diálogo con él, ¿no? A veces mi cuerpo Cobra cierta independencia De mi psiquismo De mi inteligencia Como más Que lo que necesito Para sentirme bien Me duele sin motivo Y casi nunca responde Que haya dolor Nunca corresponde Que haya dolor Me hace desear A quien no debo desear Y que además No corresponde Que desee Yo no le digo nada Pero no le hago caso Y cuando le obedezco Siempre hago lo que me pide Pero algo diferente Ejemplo Cuerpo Hoy me lo voy a comer todo Yo El médico me dijo Que para conservar La poca salud que tengo Sería conveniente Que mi peso No excediera Los 82 kilos Cuerpo Mira qué delicioso Ese pastel Prueba Yo Te digo que si sigues comiendo Me puedo morir 20 años antes De lo que me toca Cuerpo Así Qué barbaridad Qué delicioso está Este pastel Imbécil Creo que te conviene Comer un poco menos Si yo me muero Tú desapareces Cuerpo El cuerpo No muere nunca Son los demás Los que mueren Yo Es al revés Imbécil liberado Deja de comer Y vamos De cualquier manera Quiero contar Que muchas No todas Pero muchas veces Me pasa esto Me veo comiendo Por la calle Comiendo un bocata De calamares No es que arrucine Voy comiendo Un bocata De calamares fritos Pero usted Llevaba el bocata En su mano Llevaba el bocata En su mano Sí Pero no me di cuenta Hasta después De haberme comido Más de la mitad ¿Cómo que no se dio cuenta? Era su mano Sí, era mi mano Y con mi mano Yo me llevaba El bocata A la boca Entonces No termino de entender Muy fácil Cuando es el cuerpo El que desea O necesita Mis manos Mi boca No son míos Son de mi cuerpo Y con el asunto Del amor Y las mujeres ¿Quién comanda? ¿Usted O su cuerpo? No, mire En general Casi siempre El que comanda Mi vida Y mis actos Soy yo Menos en esos momentos Entre sinistros Y sublimes Donde mi cuerpo Para gozar Toma El comando De mi vida De mis actos Le pido disculpas Pero si no me da ejemplos No termino De entender Lo que usted dice ¿Cómo? ¿No le alcanzó Con el ejemplo Que le di? Usted Hoy Parece un periodista Tenemos aquí Unos comentarios Protagonista Interproductor 2 Eduardo M. Romano Dice Un abrazo fraternal Desde Buenos Aires Miguel Tu obra es propia De un transformador Como todo creador No la de un observador Eduardo No No la de un observador Sino la de un transformador Eduardo Romano Ignacio Guizar Dice Gracias Miguel Oscar Por compartir No, no, no Gracias Miguel Oscar Por compartir Tu vida de realizaciones Buenas tardes ¿Quién? Ignacio Guizar De Metro Bueno ¿Seguimos? Sigue Bueno Protagonista Interlocutor 2 ¿Y la terminas? Sí Protagonista Lo interesante Entre los gobernantes Entre los cultos creadores Me siento un extraterrestre Interlocutor 2 Acepta ser un poco raro Diferente al resto de los ciudadanos Protagonista Sí, claro Acepto En realidad es lo que me pasa Interlocutor 2 Entonces La apuesta La gane yo Protagonista Hoy Hoy el raro Parece usted Interlocutor 2 No, espere No, espere No se apresure Hicimos entre amigos Una apuesta Donde el ganador Se llevará Tres millones de euros Y yo soy el ganador ¿Se da cuenta? Protagonista Y yo ¿Qué tengo que ver Con la apuesta? Interlocutor 2 Yo aposté Que la explicación El por qué usted Soportaba alegremente Tantas mujeres A su alrededor Era porque usted Es distinto A todos nosotros Y las mujeres Usted Debe saberlo Aman lo distinto Protagonista Y yo teniendo entendido Que la mujer Ámalo igual A sí misma O a otra mujer Interlocutor 2 Usted es insoportable Mire La apuesta La gané La gané La apuesta La gané Le ofrezco la mitad Un millón y medio De euros Si usted me dice El motivo Por el cual Hay tantas mujeres A su alrededor Y tanto tiempo Protagonista Un millón y medio De euros Con ese dinero Se puede hacer una película Interlocutor 2 ¿Hace cine? Protagonista No, de ninguna manera El cine El cine Me está haciendo a mí Interlocutor 2 Insoportable Qué raro Pero qué raro A ver Despierte Un millón y medio Y miedo Un millón y medio De euros O tampoco le interesa O tampoco le interesa El dinero Protagonista Si sigue cometiendo errores Lo denunciaré Interlocutor 2 ¿Y ahora A qué viene eso? Protagonista Yo le dije Yo le dije O no le dije Que a mí me amaban Y amaban a las mujeres ¿Recuerda? Interlocutor 2 No recuerdo Pero interlocutor 1 Me lo contó Casi 20 mujeres Protagonista Así que usted piensa Que sin dinero Habría tantas mujeres A mí alrededor Interlocutor 2 Pero usted No quiere a nadie Protagonista Lo felicito Así que según usted La verdad No tiene nada que ver Con el amor Interlocutor 2 ¿Qué le pasa? Usted dijo Que trabajaba de médico Sin embargo Se comporta Como un pobre desgraciado Un poeta Protagonista Esta vez Hizo Diana Soy poeta Por encargo De la poesía Interlocutor 2 Lo que le quería decir Es que yo La verdad La hablo Con los amigos Y el amor Lo hago Con mis mujeres Y cuando ella Me deja Con alguna De sus amigas Pero Y cuando ella ¿Qué? Que no muestran mujeres Con mi mujer Con mi mujer Y cuando ella Me deja Con alguna De sus amigas Pero nunca Hay verdad Entre nosotros Casi no hablamos Protagonista Entre nosotros Interlocutor 2 Quería decir Entre mi mujer Y yo A usted Lo admiro Con usted Algo se habla De paso Podría decirme Que hace O tiene Para soportar Alegremente Que lo amen Tantas mujeres Protagonista Yo A mi alrededor Veo muchos soldados ¿Usted ve mujeres? ¿Ustedes? Amén Amén